Agustina, se habilitó el viernes la posibilidad de inscripción para las personas obesas. Un papelón. ¿Y qué pasó? Y la verdad es que pasó lo que no querían desde el gobierno de la provincia, ¿no? Porque existía la posibilidad de cargar un certificado médico o expedido por una licenciada o licenciado en nutrición o existía la posibilidad de ingresar un link en donde vos calculabas tu índice de masa corporal, hacías una captura de pantalla, lo adjuntabas y allí terminaba todo. Pero suponíamos que iba a pasar lo que pasó. Exactamente. Lo que pasó es que muchos mintieron, con lo cual desde el gobierno de la provincia se comunicaron nuevamente con nosotros para decir y no, va a tener que hacer simplemente con el certificado, vas a tener que pedirlo. ¿Cuál era la idea del gobierno? Evitarte a que salgas de tu casa. Que no tengas que ir a una consulta con un nutricionista y pagarlo o a una consulta con un médico y pagarlo para tener un simple certificado que diga cuál es tu índice de masa corporal. La verdad es que como hubo muchas avivadas, digo, el sistema tuvo que cambiar y ahora vas a tener que sí o sí colocar el certificado. Pero si no lo colocás, igual, porque yo lo hice el trámite el viernes para un conocido, obviamente le tuve que pedir que fuera a buscar el certificado porque él no lo tenía y ya no estaba la posibilidad de hacerlo a través de la página. Dicho esto es, en ese momento no te permitían avanzar si no cargabas el certificado. Vos ahora me decís que sí te van a permitir, pero en todo caso después tenés que presentarlo. Exacto. Si no pudiste hacerlo, si no pudiste cargar el certificado e igual te tomaron la inscripción, lo que nos explicó Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia, es que te va a llegar el turno oportunamente. Y en ese momento, cuando vayas al lugar seleccionado, vas a tener que llevar sí o sí el certificado. Si vos no tenés el certificado que está avalado por un profesional, no te van a vacunar. Han sido claros con ese concepto. O sea que el certificado, tardo o temprano, lo vas a tener que tener. Tramitalo, intentá hacerlo. Hay algunos, insisto, sé que hay algunos profesionales que están cobrando por emitir este certificado, que en realidad es muy sencillo, pero lamentablemente han llegado a esa situación de tener que básicamente firmarlo por un profesional. Hasta el viernes había 5.000 inscriptos, puede que haya más en este fin de semana, pero eran bastantes. Ahora, cuando terminen este grupo, en las próximas horas se estima que van a habilitar la inscripción para otros grupos de riesgo. No nos vamos a adelantar demasiado para no generar falsas expectativas. Además, sabemos la cantidad de mensajes que siempre surgen preguntando cuándo me toca. Todos queremos vacunarnos, pero hay un orden que respetar. Si pasamos a la otra información, vamos a dar cuenta de cómo nos encontramos al momento con la cantidad de vacunas o con la campaña de vacunación que se lleva adelante en la provincia. Fíjate, los mayores de 60 terminarían esta semana. En realidad, Iris Aguilar fue mucho más optimista y dijo, la expectativa es que terminemos este lunes con los mayores de 60. Así que han avanzado muy rápido con este grupo. Los mayores de 70 están prácticamente terminados. ¿Por qué decimos prácticamente? Porque siempre aparece alguno que tiene más de 70 y dice, a mí no me vacunaron. Bueno, quizás te creí mi que tarde. Hay muchos que también se arrepintieron, Agustina. Hay muchos que al principio tenían miedo, no se quisieron vacunar. Y después con el tiempo fueron agarrando confianza y está bien, se entiende. Tal cual. Y te agrego esta última información que tiene que ver con lo que escuchábamos hace un ratito de la subsecretaria de Acceso a la Salud. Atención con los docentes porque cuando lleguen las vacunas chinas a nuestra provincia van a recibir, aquellos que ya recibieron el primer componente, la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. No solo los docentes, porque acá hubo profesionales de la salud y otras personas que también fueron convocadas y que recibieron la Sinopharm. Fíjate qué vacuna te dieron, porque si te dieron la Sinopharm vas a recibir la segunda dosis en los próximos días. Tenés que esperar justamente el turno del gobierno de la provincia. Como ver a que figura muchas veces en Verobac. Verobac, ahí está. Esa es la otra porque hay muchos que les figura de esa manera y no como Sinopharm. Pero que sepan que es ese, entonces, quienes van a recibir la segunda dosis. Y a prestar atención, lo último que les digo, porque en las próximas horas se espera que vayan habilitando más inscripciones para otros grupos de riesgo y lo estaremos compartiendo con ustedes. Por supuesto, claro que sí.